Ay, el Guajapi otra vez, que lindos man, don Ángela Vargas, solo gusta Ramón Emilio Rodríguez. ¿Dónde está la mujer, que a mí me hizo llorar? ¿Dónde está la mujer, que a mí me hizo llorar? La que se fue de mi lado, porque no me quiere amar. La que se fue de mi lado, porque no me quiere amar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no me quieres amar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me vas a dejar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no me quieres amar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me vas a dejar. Hombre, no muere de pena, cuando yo no muere un día. Hombre, no muere de pena, cuando yo no muere un día. Hombre, no me quere parece. Que yo regrese a mi cuarto, que a mí me hace llorar. Yo regrese a mi cuarto, que a mí me hace llorar. ¿Por qué? Tú no me quieres amar. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me vas a dejar ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no me quieres amar ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me vas a dejar ¿Pero por qué me vas a dejar, nena? ¿Por qué? Porque fuiste malo conmigo Perdona mi corazón Que te perdone Dios Ay Dios Soy yo, mami Guajante de la madre Que lindo es, mami Si tú volvieras conmigo Y me volverás a amar Si tú volvieras conmigo, mami Y me volverás a amar Qué feliz yo me sintiera Si volviera a nuestro hogar Qué feliz yo me sintiera Si volviera a nuestro hogar ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no me quieres amar ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me vas a dejar ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no me quieres amar ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me vas a dejar ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no me quieres amar ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me vas a dejar ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no me quieres amar ¿Por qué? ¿Por qué?